Bueno, y así llegamos a este día simbólico, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Según el Inegi, los índices de divorcio han aumentado. En 2011, por cada 100 matrimonios, hubo 16 separaciones legales. En 2015, 20. En 2019, 32. En 2020, la cifra bajó a 28 debido a la pandemia. Y en 2021, repuntó a 33. Una investigación de la UNAM señala que aún cuando las tendencias mundiales marcan que numerosas relaciones de pareja terminarán en divorcio, muchas personas continúan casándose. E indica que las redes sociales revolucionan las relaciones interpersonales. Para bien, pero también para mal, como lo acabamos de ver. Según una encuesta, existe un aumento significativo en el número de internautas que ligan por Internet, alcanzando 61.3% del total, equivalente a 54.8 millones de personas. Instagram se ha convertido en la principal plataforma para el amor digital con 50.9%. Le sigue WhatsApp, la mensajería, 47.2%. Aplicaciones de citas, 41.3% como Tinder, que es la más popular. Y Facebook, que ha bajado al 39.4%. Aunque 3 de cada 4 usuarios consideran que estas aplicaciones presentan riesgos para la seguridad. Y 20.5% se ha visto afectado de alguna forma por el uso de estas plataformas. Cabe destacar que existen usuarios que siguen usando herramientas tradicionales, como las llamadas telefónicas con un 11%, el correo electrónico como 6.4% y mensajes cortos o SMS el 4.1%.